Estamos contentos porque esta visita viene en un momento donde estamos retomando la relación con todo el mundo. Hoy nos acompañan en la visita del Premier Ministro Enel, que ya tiene inversiones importantes en la Argentina, y Eni, que viene a hablar de posibilidades estratégicas a futuro. En el tema ferroviario, donde queremos mejorar, en un país tan grande necesitamos tener ferrocarriles que mejoren todo el sistema logístico y de transporte. En el tema agroalimentario, el desafío que hemos asumido, le contaba Mateo, de dejar de ser el granero del mundo para ser el supermercado del mundo. Con el desarrollo de la ingeniería, la ciencia y la tecnología, en lo espacial, en lo satelital y en la infraestructura en general. Hay mucha expectativa en todo el mundo por lo que Mauricio Macri y su gobierno no van a poder hacer. Hay mucho entusiasmo al respecto. Argentina es uno de los países más hermosos y más ricos del mundo. Durante el mes de junio vamos a organizar una gran misión de sistema conjuntamente con el gobierno argentino, con alrededor de 300 empresarios que están interesados en invertir en este país con operaciones de partnership, de joint ventures, sobre todo pequeñas y medianas empresas.